Pues hoy venimos con $30,000 pesos al asadero y restaurante Don Roque. Pollo, carne y pescado. Nos vemos un infale. Único punto a nivel nacional y mundial. Estamos en la carrera octava con calle segunda en el barrio Las Cruces, en Bogotá. Vamos a ver hoy con el $30,000 pesos cuánto podemos almorzar en el asadero Don Roque. Para mí. Allá vamos Don Roque. Llevamos dos minutos, espera. Hola, tenemos que almorzar con $30,000 pesos. ¿Qué nos recomiendas que quedemos así? Ahora he dicho lleno. ¿Y medio pollo? ¿Y nos quedamos con hambre con medio pollo? Pues vale medio pollo. O la carne vale $20,000 pesos. ¿Y el pollo completo? El pollo vale $28,000 pesos. Pero ¿dónde está que se paga? Patea, con pollo, ensalada, papa, rojo y le ponen el cuarto. ¿Pero y cuánto vale la bandeja con pollo? ¿Y viene con algo que toma? Serían $10,000, $20,000. ¿Ah, sí? ¿Listo? ¿Listo, dos bandejas? Dos bandejas, sí, dos gaseosas. Yo les había ayudado. ¿Tienes ají casero? No, solo este. ¿Se acuerda que hace ocho días nos gastamos $30,000 pesos y nos tocó luchar por una segunda gaseosa? Sí, y nos vamos a compartir plato. En este momento vamos, nos toca hacer la cuenta exactamente. Te pedimos muy... ¡Guau! ¡Woohoo! ¡Mire esto! ¡Es gigante! Este era, este era. No, mire esto. Perdón, yo le quedaba. ¿Cuánto nos demoramos? ¿Cuánto llegó el pedido? Menos de cinco minutos. Menos de cinco minutos. Perdón, perdón. Yo voy a clavar la sobrebarriga de mi vecina. Hágame el favor la sobrebarriga. No, esa no está. $1,700 y $1,700. Además, todo está, mejor dicho, todo está como recién hecho. Y se demoraron menos de cinco minutos sin llegar. Es increíble como también los precios de las comidas, dependiendo de donde uno vaya. ¿Y el tamaño? Claro. Bueno, cuando estuvimos en el Galápago, Campes Trenchía, no es que la comida sea mala, pero cuando uno llega acá y por menos de lo que nos comimos allá, un plato que nos tocó dividir en dos, hoy nos estamos comiendo tremendo plato. Si quieren ver el video del que estamos hablando, en Galápagos, denle click acá. Quieto, ven, quieto. A veces uno le tiene miedo a pagar con tarjeta débito, tarjeta de crédito en los restaurantes, porque cree que le van a cobrar a uno por la transacción. Y resulta que a uno como tarjeta viente, como el que usa la tarjeta, no le cobran. Claro. Además que el establecimiento sí tiene una tarifa y le cobran al establecimiento. Pero uno como usuario no debería tener que pagar más. Y es más fácil. ¿Cómo se les puede hacer la tarjeta para llevar? ¿Cuánto vale un cuarto de pollo? ¿Con pago ocho mil? No, solo. ¿Solo? ¿20 mil de pesos? No, no se acaso. Gracias. Como hijo de cocinera. Acabamos de almacenar el restaurante Don Roque en el barrio Las Cruces en Bogotá. Nos ganó. 30 mil pesos nos gastamos. Todo el almuerzo nos costó 24 mil 800 pesos. Nos sobramos el con 200, se los dejamos de propina a la mesera que nos atendió muy bien. Así nos atendió. Y esto para la comida. El barrio Las Cruces de 1 a 10, el nivel de llenura. Llenura, 10. 10. 10, sí, esto también. Y de 1 a 10, ¿la calidad de la comida? 9. 9, muy bien. Sí, es como bueno. Llenura, el pollo y el número de quito todo. Vámonos, de aquí nos vamos al siguiente capítulo de Los Insaciables. ¿Dónde es? ¿Cuánto alcanzaremos a comer con 30 mil pesos los dos en la pesquera Jaramillo? Ya nos vemos. Suscríbase al canal. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, miro! ¡Uy, miro! ¡Uy, miro! ¡Uy, miro!